buenas tardes chicos buenas tardes bienvenido al uruguay lo que querían conocer uruguay acá tenemos unas tomas más por el barrio positos en montevideo les cuento que son las 5 de la tarde tenemos 14 grados de temperatura esa es la playa positos mano derecha no se ve mucho pero ahí está la arena la playa de positos del barrio positos vamos a hacer un recorrido por la costa rambla herrera rambla herrera después hasta el lado de buceo estamos casi en el límite de positos con buceo y bueno vamos a transitar buceo bueno les pedimos a los que no les gustan los vídeos y que no están suscriptos por favor suscríbanse en el enlai que a nosotros nos ayudan un montón para que youtube nos siga abonando a la cuenta por los vídeos que subimos así que bueno los invitamos a suscribirse y a darle like ahora comenzamos bueno como les decía son las 5 de la tarde tenemos 14 grados de temperatura vamos a transitar por por esta zona de montevideo hasta la zona del barrio buceo bastante nublado la tarde estamos por la puerta de kibong bueno ahí vamos chicos acá está kibong avanza acá a la derecha acá tenemos la terminal de cuxa de los omnibus de los colectivos cuxa 116 185 y no sé qué otra línea son los que veo que están acá en la terminal en la terminal bueno continuamos miren que oscura está la tarde de montevideo acá tenemos a la izquierda el museo naval la armada nacional tiene un museo acá en esta parte de museo acá empezaría buceo es el límite Luis Alberto Herrera acá doblamos a la derecha a la izquierda perdón subimos todo Herrera y vamos hasta la zona de buceo la parte de los barrios de buceo ahí tenemos un micro de un colectivo cuxa que recién salió de la terminal y está tomando pasaje en la primer parada que es acá bueno vamos chicos como avancen como avancen vamos vamos así me gusta bueno acá cruzamos la rambla armenia acá a la derecha tenemos el edificio de panorámico allá se ve a lo lejos las torres Globant y las torres del World Trade Center las torres gemelas esto es barrio buceo esto es barrio buceo bueno acá estamos en Luis Alberto Herrera y avenida 26 de Maros acá estamos en la puerta de chivitería Maros el mejor chivito del Uruguay dice bueno si usted lo dice Marcos así será bueno acá cruzamos 26 de Maros y acá tenemos las torres Gold Trade Center las que salen acá a la derecha y a continuación de las torres el Montevideo Shopping así está barrio buceo en esta zona del buceo límite de compositos acá estamos pasando por el casino que está en Montevideo Shopping estamos esquina Galarza Pablo Galarza y Herrera donde está la estación de servicio ANCAP acá vamos a doblar un poquito para retomar por la avenida Rivera acá vamos a ver Bueno, ahí continuamos. Acá estamos en la esquina de Ribera y Herrera. Miren, miren cómo está Ribera y Herrera en estos momentos. 5 y 8 minutos de la tarde y ahora la temperatura marca 15 grados. Acá está el ruido ambiente de la calle. Una tarde muy, muy oscura. Para la hora que es, 5 de la tarde, 17 horas, muy oscura. Nada de sol, súper oscura y con 15 grados de temperatura. Bueno, ahí continuamos. Acá vamos a cruzar la avenida Ribera. Estamos con la parte nueva de Luis Alberto Herrera. Esta parte es nueva. Así está Luis Alberto Herrera en estos momentos, en esta parte nueva. Herrera y Bausá. Esta esquina es de Móstenes. Arrera y de Móstenes. Bueno. Seguimos. Cambio el semáforo y acá seguimos. Acá estamos pasando por la puerta de la Facultad de Veterinaria. Acá se estudia Veterinaria. Nosotros doblamos acá a la derecha por Las Places. Alberto Las Places. Y acá está la otra entrada de la Veterinaria, la Facultad de Veterinaria. Esta es de Guizamón. Y esta que viene es... Alador. Alador. Ramón Alador. Así que en Alador vamos a doblar a la derecha. Así hacemos continuación del barrio buceo. Bueno, hay que esperar porque acá nadie deja paso. Por más que te vean que vas a doblar, a cruzar, nadie le deja paso. Así se maneja Montemegro. Estamos en la esquina Washington Beltrán y Ramón Alador. Acá tenemos a la derecha una... una parte eléctrica de UTA. Acá estamos en la esquina de Nines. Esta otra intersección es Tiburcio Gómez. Cruzamos acá Tiburcio Gómez. Y seguimos rumbo a... rumbo a Prompios. A cruzar Prompios. Esta otra esquina es Anzani. Esta es Presidente Oribie. Acá vamos a continuar. Tiburcio Gómez. Es esta esquina. Andrés Aguiar es esta otra. Acá tenemos el cruce con Prompios. Jaime Strassula es la que sale a la izquierda. Y Prompios. Ahí tenemos el 145 de Cuxa. Que dice Ciudadela. Va a Ciudadela. No sé de dónde viene el 145, pero ahí va. Hacia Ciudadela. Vamos a cruzar Prompios. Vamos a llegar a López. Y vamos a finalizar ahí. Porque ya más para allá de López sería Malvinas. Así que bueno. Vamos a hacer hasta acá esta bucea. Bueno, acá continuamos. Cruzamos Prompios. Cruzamos Ordoñes. Valle y Ordoñe. Y seguimos por esta. Acá está. Acá está buscando, donde va siendo el abonador. Llegamos a la esquina de la plazoleta. Donde sale López. Y seguimos. Y seguimos. Which? Bueno chicos, la idea era llegar hasta López, López es la esquina que viene, pero tenemos una cuadra de autos parados para poder cruzar, como no existen casi semáforos en Montevideo, hay muy pocos lugares, hay muchas calles de los barrios que se complican para cruzarlas, así que bueno, vamos a dar como finalizado por acá, les recordamos a los que les gusta ver los videos y no están suscriptos, les pedimos por favor suscríbanse, denle like, así YouTube nos puede seguir abonando y nosotros podemos seguir filmando los shorts y los videos de este canal, así que bueno chicos, nos vemos en la próxima y gracias por mirar, chau chau.